les dejamos unas curiosidades de colombia Colombia tiene dos de los mayores festivales del mundo claro que sí, Colombia cuenta con el mayor festival de la salsa del mundo también conocido como la Feria de Cali el festival se celebra del 25 al 30 de diciembre de cada año y contiene grandes espectáculos, música, danza, arte simplemente hay diferentes tipos de música es la increíble música latina colombiana también tiene el mayor festival de las flores más es cierto, está muy hermoso en el mundo de la ciudad de Medellín, Colombia claro que sí, en el evento hay exposiciones de flores y despilan los floricultores que las siembran y las cuidan y hasta luego al igual que las cultivan gracias por conocer el 17 votos tú nos usas, sean de cada día el video más publicado por el canal de Medellín y el video más publicado por el canal de Medellín Rajavi ¡Selástica! Felicidades en concreto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!